No te comprendo bebé, si todo era tan perfecto No sé qué te pasa mujer, cambio tu comportamiento Porque hoy estás bien, mañana estás mal Porque hoy dices que me amas, luego no sientes nada Eres bipolar, hoy me quieres y mañana no estás Eres bipolar, solo mami dime la verdad Eres bipolar, te lo digo tienes que cambiar mamá Eres bipolar, oh no ¿Por qué te portas así? Si yo soy tan bueno, lo único que quiero es mostrarte lo que siento Es demasiado raro, cambiaron tus sentimientos Estás matando todo en tan solo un momento ¿Por qué te portas así? Si yo soy tan bueno, estás matando todo mamita lo que yo siento Es demasiado raro, cambiaron tus sentimientos Estás matando todo si yo tanto te quiero Porque a veces mami, tú actúas sin pensar Y no es que yo te quiera juzgar, pero es que tienes que analizar Cambia mucho personalidad, hoy cariñosa y después con frialdad Es que tienes muchas cosas en tu mente, que no te dejan quererme Ni ver lo que mi corazón siente, de los errores se aprende El pasado pisado, yo soy tu presente Eres bipolar, hoy me quieres y mañana no estás Eres bipolar, solo mami dime la verdad Eres bipolar, te lo digo tienes que cambiar mamá Eres bipolar Es que el amor es un fracaso, relación es un fracaso A veces buscamos el amor sin encontrarnos por dentro Nuestros verdaderos sentimientos Porque para amar a alguien, primero hay que amarnos, conocernos Saber bien nuestros sentimientos Y después de eso, compartirlo, pero por supuesto Con alguien que lo merezca Porque entre tanta gente no creo que aparezca Esas personas que te besen, que te abracen Que cuando estemos peleados, hagamos las paces Que no sea relación de solo sexo Porque para el sexo hay miles, pero claro sin sentimientos Por eso es que hoy te dedico a esta canción Porque me di cuenta que lo tuyo es una obsesión Analiza lo que conmigo tú tienes Porque tu comportamiento mami ya no me conviene Eres bipolar Hoy me quieres y mañana no estás Eres bipolar Solo mami dime la verdad Eres bipolar Te lo digo tienes que cambiar mamá Eres bipolar Mi son el pego yo Diosias El Gohan Cornels Te quedo claro mami Que si no cambias de actitud Esto se va pa'l carajo Del barrio Ciudadela De vergo yo Junto con All right All right All right All right